Bueno amigos, ya el calor tórrido, aunque seguimos en verano, se está acabando. Estos son sus últimos días. Ya ha llovido, ha caído agua, podéis ver el verde detrás mía. Esto que ahora está amarillo en breve estará completamente verde. Y bueno, hoy voy a volver. Estoy trabajando últimamente con la nueva Chanter Rit y usando el Chanter de McCallum MCC2 solo. Y la Chanter Rit nueva, David Chesney, que ya va haciéndose. Ayer ya hice un entrenamiento de un tema que hoy voy a intentar tocar otra vez, pero ahora lo voy a tocar. Hoy lo voy a tocar con el McCallum Gandhi de madera, que lo tengo abandonado hace varios días por trabajar con el otro. Y quisiera tocar The Fair Maid of Barra. Es un aire de las Islas del Norte, Barra, que compuso John Campbell of Barra. Se dice que para Morack McCallum, que era una historiadora de barra, escritora de canciones y gaélico parlante y cantante en gaélico. The Fair Maid of Barra se puede decir que quizás la canción la compuso John Campbell, pero basándose en un antiguo aire gaélico, una melodía gaélica. Tiene toda la pinta. El principio me cuesta siempre un poco el hacer el strike triple este. No, un momentito. No, un momentito. Esta sería la primera parte y además me gustaría incluso tocarla un poco más lenta. Me gustaría darle un estilo mío propio. Y ahora vendría la segunda parte. No, un momentito. me gusta este tema mucho mucho lo escuché no hay tutoriales de ferméitos barra que yo haya podido encontrar solo uno y dividido en dos partes de un creo que es un norteamericano por el acento y a mí me encanta de ferméitos barra y y y y y y ¿Qué pasa? La parte del final me ha salido mal, pero bueno, entrenando y entrenando es como se consigue las cosas. Feliz día, amigos. Ya el sol molesta, ya quema.